En un paraje de Wangqi, China, descansa el cultivo del arroz. Mientras tanto, cobra vida la paja en más de 100 estatuas, en lugar de servir de alimento a los animales. Personas con sus arados, aviones, tanques, un tiranosauro rex y hasta un elefante conforman lo que pareciera ser un rincón encantado de China. Los turistas le hacen del lugar una visita obligada. Yo sabía por internet de un lugar muy interesante, así que vine aquí para verlo. Cuando vine aquí encontré muchas esculturas como elefantes, Superman, un carro de novia y personas montando a caballo. Después de plantarse el arroz paddy y durante el tiempo de espera de su germinación, los agricultores decidieron que era un buen momento para adornar su tierra, lugar de trabajo y vivienda. Invitaron a 12 diseñadores de la provincia de Zhejiang, que ocuparon casi dos meses e invirtieron alrededor de 800 mil yuanes para hacer 110 obras de diferentes formas. Quisimos plantar la flor de colza, pero una sola planta es demasiado simple. Quisimos añadir algo para decorar el jardín. Después de discutir, pensamos que podíamos hacer esculturas de la paja aquí. Por eso lo hicimos. Durante tres días de la fiesta de Día de Año Nuevo, el lugar tuvo más de 10 mil visitas. Después de que las flores de la col crezcan, se harán otras esculturas de paja para contar con una nueva vista. Con información de la oficina en Guangxi, China, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias!